La tecnología que respeta el medio ambiente lo vamos a ver en el siguiente informe de EFE. Es una presentación pero son conocidos de sobra, canela, orégano o ajo. Lo llamativo podrían servir como conservantes, lo paradójico forman parte del envase. Hay varios procesos de fabricación, uno de ellos incorporar el agente seleccionado a granos de plástico, una especie de lenteja que luego se vierte en una máquina a una temperatura a granos de plástico. Se someten a 200 grados y terminan generando una especie de película que va a ser después con la que se fabrique el envase. Aquí podemos ver que el material activo que lo tenemos colocado aquí en el centro ha impedido el crecimiento de los microorganismos creando un círculo en torno al cual los microorganismos ya no se desarrollan. Otra posibilidad es untarlo, cualquier alimento fresco lleva consigo microbios que lo deterioran. Estas sustancias deberían neutralizarlos. Es que incorporamos en los envases pero que no generan ningún sabor extraño, ningún aroma extraño que al consumidor le puedan causar un rechazo. Aún en pruebas hablan de un 20% más de vida, dos días, no solo cuenta la eficacia. En las paredes un azúcar, la ciclodestrina, que secuestra de forma preferencial el colesterol de la leche. En este otro laboratorio no solo preocupa la caducidad. Sea seguro que no dé lugar a migraciones en los alimentos que sean inaceptables y también por último que no induzca error al consumidor. Las primeras sustancias iban ahí metidas. Un no comestible dentro de la bolsa de ensalada era poco apetecible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!